Decirle un piropo a una mujer en lugares públicos en la ciudad hondureña de la Ceiba puede costarle muy caro a quien lo haga, porque está ya en vigor una nueva ordenanza municipal para evitar el acoso sexual contra las mujeres a las que anima a denunciar a los piropiadores. Eso incluye multas de un promedio de 400 dólares por decir un piropo con connotaciones sexuales sin ser pedidos. El problema justamente es de que el acoso sexual es una forma no adecuada de expresión hacia la mujer que no debe ser tolerada. Entonces es importante diferenciar. Lo que se está haciendo hoy es haciendo el lanzamiento de esta campaña de la sensibilización con el sector transporte que ha sido de mucha avanzada para evitar todas las formas de manifestación de violencia sexual de género. Quiero destacar lo avanzado, lo novedoso y lo progresista que ha sido el municipio de la Ceiba en adoptar esta ordenanza y justamente que sirva de ejemplo para los demás municipios del país. Y es que es en el transporte público de esa ciudad hondureña donde más piropos inadecuados se les dice a las mujeres y esta nueva ordenanza busca detenerlos. Gracias. Gracias.